Hola que tal, esta es una invitación muy muy especial para todos a que escuchen la superior estéreo en donde apoyan el talento colombiano, el talento nacional y por supuesto el talento latinoamericano, el talento extranjero, el talento que viene de otros países, la verdad que les invito a que escuchen la superior estéreo, no se lo pierdan, tiene muy buenos programas, se los dice el ángel de la música ranchera. La música latina en su máximo nivel en una emisora, la superior estéreo, perfecta para ti.